que transita mi racita youtubera bienvenidos bienvenidos a si Raza The Legion of Zelda The Force Wars Adventures por fin Raza ahí es la manera de cómo grabar esta chingadera Raza bueno Raza hemos empezado a grabar vamos a ver qué tal nos sale quiero hacer esta una serie porque yo nunca nunca este jugué este juego no me acuerdo verlo jugado así es que lo vamos a usar con OnePlayer a ver este es este de este y Shadow Battle bueno saben no yo creo que es Hero All Adventure y vamos a comenzar esta aventura Raza create a file on this game si por favor y todo lo estamos haciendo directito desde nuestra Gamehube no emuladores no mamadas no chingaderas de andar este single player si 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 porque no tenemos no tenemos más jugadores no tenemos ni Game Boy Advance así es que voy a ver qué tal está este juego tenemos raza ahora sí chingos de juegos tenemos Super Mario Sunshine tenemos Resident Evil 4 tenemos Luigi's Mansion tenemos tenemos Smash Brothers tenemos el original The Legend of Zelda The Wind Waker ya podemos jugar Super Nintendo ya podemos jugar Nintendo ya podemos jugar Nintendo 64 por lo pronto la cita déjenme les digo que me costó uno y parte del otro esto va a ser una prueba lógicamente las barras no voy a estirar la imagen no quiero arruinar lo que era la esencia de los juegos antiguamente entonces voy a hacer unos marcos especiales voy a tratar de pedir ayuda a mis cotachos que siempre me han ayudado en el canal mis científicos locos que van a ayudarme para hacer unos marcos chingones pero vamos a hacer ahora sí nuestras series retro originales sin ninguna bronca Nintendo Super Nintendo Sega Genesis Dreamcast de todo raza así es que tranquilo no puedo subir todo raza vamos a tener que irnos paso a paso así es que vamos a respetar la serie retro coméntenme raza coméntenme por favor coméntenme qué piensan ustedes de de las series cuáles series les gustaría ver tengo Bayoukazoo y para Nintendo 64 tengo GoldenEye tengo Zelda Link Between no tengo Link to the Past de Legend of Zelda del Nintendo del Super Nintendo vamos a jugar vamos a hacer una serie retro ya en forma siempre tiene que haber una serie retro en el canal eso va a ser de cincho mi hijo rito de girón castor vamos a correr al castillo de girón no me echen raza esto no saben qué contento me hace castillo girón crono tiger final fantasy 7 las 6 maidens que son los guardianes de girón están unidas en este castillo el cielo se ha puesto muy oscuro por Pauline no sé qué vergas es estoy preocupado acerca del sello que ciega el viento de la sorcerer de la maga Batty esa es la celda bien rápido tenemos que apurarnos ven ven para acá déjate caer estas 6 guardianas del portal de las 4 espadas de las 4 espadas deben de mantenerse a salvo me voy ahora tengo que hacer que el sello de Bani permanezca fuerte ahora el cristal de las maidens tienen que abrir el portal de las 4 espadas para que las 4 espadas descansen en paz hazte pa atrás Link abuelito soy tu nieto abuelito soy tu nieto voy a jugar Super Mario y Sunshine bueno en fin ven conmigo Link ¿eh? ¿qué pedo? ¿ah? ¿ah? no puede ser ¿eres Link? ¿ah? mandale cabronas super efectazo Rosa se los está tragando nooo apacabuto apacabuto el santuario de las 4 espadas el santuario de las 4 espadas abre su puto ¡víjame agarra la espada! esta espada contiene el sello de la maga Baty si saca la espada debes de saber debes de saber que pasara que pasara quieres de todas maneras sacar la espada si ande cabronas ya hacemos 4 ¡cientuero! voy a vendrter debes de ver... ohhhhhh Link, has aceptado el destino del héroe, Princesa Zelda y las seis maguitas le vamos a poner, fueron tomadas por las fuerzas oscuras. Mientras tanto, la magia de Batiz, ha robado las cuatro espadas y su poder para conquistar la oscuridad o derrotar la mano, para regresar la espada, su fuerza completa, encuentra la fuente del poder, encuentra las gemas de la fuerza, donde estén, y rescata a las princesas, a las pinches magas y a la princesa Zelda, una mamada así, pinches traducciones, kila. ¡Uh! Level, le, 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 level one. ¡Ah, cabrones de universitos! ¡Qué pedo, eh! ¡Uh! 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 ¡Hablas! ¿Estás despierto, Link? Soy Caepora Gaebora. Soy la voz que he oído desde que dejaste el santuario de las cuatro espadas. He estado preocupado encontrando a Batiz, pero no es de actuar desesperadamente. Encuentran los cinco pilares de las magas y la princesa Zelda. Y después, y con eso encontrarás a Batiz. Por esa sombra oscura, vamos a llamarlo Shadow Link. O la sombra de Link. Esa está para nada bueno. Tu espada está débil, pero puede restaurar su poder usando las gemas de la fuerza. Primero, ok, ok. Debo volar. Pero nos encontraremos en el camino adelante. Bien. Bien. ¡Ah! ¡La verga! ¡Uh! ¡Pulito! 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 ¡Me gustó! ¿Me tocó una... una gemma de la fuerza? ¿Eh? No, no, ¿para qué les miento? Yo nunca había encontrado, nunca había encontrado, nunca había jugado a este. Tenía ganas, pero cabronas, de jugar a este. ¿Vas a limpiar? Me encontré una pinche gemma ahí. ¡Ah! 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 ¿Pueden ser las cuatro flechas para proseguir? ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto es lo que se veía en el... ¡Órale! ¡Qué pedo! A ver. Nunca había visto ustedes en este... ...partes anteriormente. Estoy utilizando mi retiro para enseñar a mis nietos todo acerca de las formaciones. No debes creerme a mí, pero soy todo un guardián del castillo y un aventurero profesional. Las formaciones son la llave para trabajar en conjunto y hacer grandes obras. Si estás interesado en aprender más acerca de ello, ve a mi patio. Ah, pues vamos a aprender algo acerca de las obras. ... Vamos a empezar... ...una vez que empieces... ...es en el... ...en el pinche llano. En la izquierda. Ok. Ya sé que estás listo, vamos a empezar. Vamos a empezar los números de la formación. Vamos a explicar y vamos a ver cómo funciona esto primero. Yo gritaré el nombre de la formación y yo presionaré L o el I. L, L, L. Un tal puto L. Acá está. Y es todo. ¿Cuánto es el nombre de una formación? Ok. Aquí vamos. Box. No. Oh. ¿Cómo vergas? ¿Entonces? Si es la caja, pero ¿cómo muevo estas madres, Rosa? No. Oh, ya vi, ya, ya. Ya, ya, ya. No me regañen. Ok, ok. Ya veis cómo lo voy a hacer mejor. White. Muy bien. Next. Long. Last one. Cross. Ok. Lo hacemos con el stick amarillo, Rosa. Ok. Oh, a ver, ¿y pueden todos atacar? Sí. Ah, no te pases de lanza. I like it, I like it, I love it, I love it. Gracias, señor. Nos vemos. Eh, unidos venceremos, cabrones. Oh, borraza. No, mami, qué perro. Alvarga, espérate, espérate. Ok, entonces con eso vuelven a... Con eso vuelven a su... A su formación original, ¿no? No, 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 no. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Vamos a leer. Do not recklessly pick stones and throw them by pressing the R button. Ok, entonces las agarramos. Entonces así. Entonces ya sé qué hay que hacer. Vamos a ver, vámonos a la cuevita ahí abajo donde está la piedra. Ah, huevo, borraza. Esto me late. Ah, sí. Super cuadro. Tenemos un... Boomerang. Use it. Eh, úsalo para stunear a los enemigos y... Agarrar a los ítems de distancia. Nadie debería estar sin él. Ok. Presionamos A y se mantiene en su lugar. Toda madre, raza. Este juego está chido. Que me estaba perdiendo, la neta. Entonces si agarro a... Oh, entonces puedo agarrar a esa madre. Uh, presta. Presta. Agarrar a esta madre. Tiendo 100 gemas de la fuerza. Estás lleno de poder ahora. Usamos... Ah, huevo. Eh, güey. ¿Qué onda, doñita? ¿Por qué está encerrada? Oh, gracias a Dios. Esa estúpida puerta. Estaba en mis nervios. Nunca... Me había ocurrido eso. Alguien debió... Cerrarla por del otro lado. Estoy convencida de que fue esa... Ese chico de la sombra. Uno que se parece solo... Como a ti. Extrañas cosas han pasado a todos lados estos días. Ustedes chicos, busquen... Eh, eh, cuídense, cuídense. Gracias, doñita. Se lo agradezco. ¿Qué onda, güey? Empecé a trabajar. Ok. Para mover esta piedra yo solo. Formación. Formación diamante. No, no me formé. Si tuviera alguien que me ayudara a levantarla... Sería muy sencillo. Yo te ayudo, güey. Pero yo me afresco, güey. A ver... A huevo. Recógelo con... ¿Qué tenemos? Oh, tenemos nuestra varita de fuego. ¡Ay, güey! Pero... Pero, ¿por qué? ¡Ay, güey! Pero no puedo tener ambas. ¿Qué mamada, no? A ver... A ver... Estaba buscando... ¿Quieres esa varita? El... El chico de la sombra también estaba sobre la mía. Se lo escondí a él. El vario, ¿no? ¿Puedes tenerla? Acabo... Ah, 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 ah. Puedo confiar. No lo olvido, no lo olvido. Es que de aquí vamos a nuestra madre para quemar a estas madres. Y aquí nosotros podemos usar esta madre. Eh, pinches donjos viene a Carrasa. No, hombre. Ah, ok, ok. Tenemos más pinches gemas de poder. Está con madre. ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Ah, no tengo posibles de lanzar! Vamos a ver Ay raza, perdóname porque ando bien entrado Y no les he platicado Pero me cae que estoy tan traumado ahorita Estoy tan, tan enajenado por esta madre Que no me van a querer O sea, estoy realmente bien O sea, me encanta este juego A la madre Me está encantando de la madre raza Nunca lo había jugado hasta los revueltos repetidos Nunca me había tocado jugarlo Y realmente Pues vale mucho la pena Raza está muy buena Se me está haciendo que está muy a todo dar Ah cabrón, espérame, espérame, qué pedo, qué pedo Bueno, por aquí no puedo ir Esto es lo que se me hace Se me hace sin genial Raza ¿Qué onda con este güey? Ah Ha salvado Oh, es Tingle Es la hada que Tingle había soñado Eres tú Has venido a rescatarme Y me has dejado lleno de emoción Déjame agradecerte para compartirte Noticias Tingle contigo ¿Está tratando de conseguir gemas de la fuerza debajo de esta piedra? Pero me ha salvado Claramente Tienes el poder de las gemas Que te guían hasta aquí hacia mí Tingle cree Que sin ninguna duda Buenas cosas vienen por decolectar gemas de la fuerza ¿Por qué no colectar suficientes gemas de la fuerza? Y Convertir a Tingle en una real y verdadera hada No queda duda Por eso estás en busca de las gemas de la fuerza También ¿Verdad señor hada? Vamos a ser justos A donde buscamos Y compartimos estas gemas Equitativamente señor hada Y sin ninguna otra cosa Hacer tengo debe de decir Hasta luego No me sigas Tengo Ya se fue wey No te sigo puto No te pases de ñonga wey A la verga Lo que no sé si aquí Tengo que quemar estas madres Que pedo Esto es lo que no sé que hay que hacer Formación Seguid Vamos a ver Y aquí no podemos hacer nada Pero este letrero no lo puedo leer No sé ni que decía Y yo lo quemé Me paso esta pantalla Me voy a venir para acá A ver si estás en la misma cartulera Ya sin quemar No vale verga Si la quemé Fuck Ah si 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 que idiota Por acá Perdón raza Tengo que fijarme En lo que estoy haciendo Orale Tengo que usarme Por acá Por acá Muy bien Dispararon amigos Ok Según eso este wey Nos va a ayudar A tirarnos del cañón este Tenemos más Mira ahí me hubiera traído Mi pinche boomerang Ah mira Esto se me hace único raza Realmente Porque Este se me hace como bien intrigante Este pedo Tenemos más Tenemos 1088 Fantástico Bello Querendón Ah no Ya vi por donde es Es el de la derecha Que onda wey Oh Mírate Ustedes son idénticos Los cuatro ustedes son hermanos Amigos Ok Escucha Es algo particular A ver acerca de los amigos Los amigos no necesitan estar siempre Haciendo las mismas cosas Sabías Amigos de verdad Pueden hacer sus propias cosas Y Aún así Trabajar Juntos Presiona X Y con el control Pad Secure Your friends Ok A ver a ver a ver ¿Cómo estás tú? Presiona ¿Qué? X Y después con el control Pad Ok Ok Presiono X Ah ya vi Este aquí Luego este wey Acá Luego este wey Acá Y luego este wey Acá No sé ni dónde salvar Rafa ¿Qué es que? Ahorita de parte Me estoy divirtiendo La de a madres Me encontramos un corazón A la verga Ya 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 estamos todos aquí Ya se va de partido A ver Gantotin Pongan un pinche No, no, no Espérate, espérate, espérate Me imagino que ahora sí Es que irnos para abajo Muy bien Ay, misión Sobre Bajo el agua Qué perro Cinco Cuatro Y de este es igual Vamos uno aquí Otro aquí Otro aquí Y el otro aquí A la verga 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 Toda madre Y ya regresan todos Y de aquí Formación cuadriculada Tiene mucha Mucha pinche Y maceta esta madre Bueno, no maceta Sino que tienes que estar Haciendo cosas diferentes A ver Vamos esta madre Un brazalete azul El daño está reducido Por la mitad Ah, cabrón Esa madre Sí está Está bien chingón Ah, mira Aquí está Esta chicalera Verga 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 Estas No sé para qué Vayan a servir ¿Qué pedo Con este pescadito De Mario Bros. ¿Qué es esto? Eh Tere 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 Tis Ya teníamos Boomerang ¿Para qué no hubiera otro Boomerang? No me lo pude Sindear No me lo pegaron una vez No me lo pegaron una vez ¿Para qué no hubiera otro ¡Suscríbete al canal! ¡Ale güeyes! Tus espadas están llenas de poder a toda madre Presiona B y deje presionado Me siento como si estuviera juntando monedas, rosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!